El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Bueno, comienzan a llegar algunos mensajes también al teléfono de la producción. No podemos atentar la llamada sin recibir los mensajes. El agradecimiento enorme por estar permanentemente en contacto con nosotros. Vamos a hablar con el ingeniero Esteban Montes, técnico del Instituto Plano Agropecuario, para hablar del resultado de Carpetas Verdes desde su punto de vista. No, interesante que hay datos que justamente está bueno rescatar. Y es, venimos de dos, tres, en algunos lugares, hasta cuatro primaveras perdidas climáticamente. Es muy importante la producción de pasto de primavera, sobre todo para el campo natural. Se produce el 60 o hasta más por ciento de la producción de los campos naturales. El pasto de los campos naturales se produce en esos momentos. Y ayer, inclusive, estábamos en Florida en un establecimiento y veíamos que la acumulación de pasto viene siendo cada vez menor. Y los productores que participaban, inclusive, nos comentaban que los campos venían cada vez más pelados. Si bien los ganados estaban relativamente bien, los campos vienen cada vez más pelados. Lo que es interesante rescatar es que, a pesar de eso, por ejemplo, los porcentajes de marcación son iguales, similares o suben un poco. Entonces, creo que esas son cosas que justamente se están dando porque el marco, en general, ha cambiado. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo con decir, los precios del ternero, por ejemplo, son buenos. Los precios, que inclusive, si los comparamos en estos últimos 11 años, estamos en el promedio. Si bien bajaron con respecto a los altos precios que tuvimos hace poco tiempo, bajaron enormemente, pero si lo miramos en el promedio, están dentro del promedio. Y esos promedios son bastante constantes. Lo que quiero decir es que la variabilidad que tienen esos precios es bastante baja. Eso le ha dado estabilidad al negocio. Y eso se está viendo justamente en esto. A pesar de que hay situaciones climáticas adversas, los porcentajes de marcación se mantienen o inclusive mejoran. Justamente eso, al tener el productor más certeza de cuáles son los precios que va a obtener, que es lo que está pasando, es lo que le da la posibilidad de aplicar las tecnologías. Entonces, las tecnologías están, nosotros venimos insistiendo hace muchos años con muchas tecnologías, llegado el momento, como es ahora, se están empezando a aplicar. Los productores las conocen, hay muchas tecnologías, hay algunos productores que hay que acompañarlos, pero los productores conocen las tecnologías, saben que existen y cuando se da el momento, se dan las condiciones como se están dando ahora, los productores las aplican. Entonces, creo que eso es algo a rescatar. Si bien hay cosas que también hay que tener en cuenta dentro de lo que son los resultados, es que los buenos resultados esos que se vieron, los muy buenos resultados que se vieron, es básicamente en función del precio, porque en función de la productividad fue apenas un 3, casi un 4%. Entonces, el gran empujón fue por base a los precios, hay que tener cuidado, porque en la medida que los precios caigan, como está pasando ahora, se va a comer el resultado. Hoy, inclusive, estamos viendo que los insumos subieron mucho, entonces estamos quedando descalzados. Ahí también se vio en las presentaciones que se hicieron, en que los insumos siguen altos y por lo tanto cuesta más producto comprar esos insumos. Entonces, hay que tener cuidado con las tecnologías que se usan en estos momentos ahora, sobre todo para, bueno, paliar alguna situación que pueda haber problemática. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Y ahora, como decíamos antes de la pausa, vamos a hablar con el Vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, con Néstor Cabrera, productor lechero del Departamento de San José, de la República de San José, como decía Omar Gutiérrez. Vamos a hablar sobre la cena del tambero. Se hace esta semana, hay gran movida en toda la cuenca tradicional, y según Néstor, bueno, ahora se los cuenta. Sí, la cena del fin de año es un evento que se venía haciendo en los años anteriores, y bueno, por el tema de la pandemia, ya iban dos años que no se hacía, y bueno, este año la directiva creyó que era importante, porque es un día, creo que, donde los productores nos merecemos tener un día de fiesta, de salir con la familia, de compartir, y de pasar un buen momento. Así que, este 25 de noviembre tenemos una cena show en la Chacra San José, en la cual ya hay un número importante de productores, quedan pocos lugares, o sea que algún productor que no se haya anotado, que aproveche de anotarse en estos días, porque en San José por lo menos ya está lleno el ómnibus, así que habrá que ampliar el lugar. Pero es un evento como para cerrar el año, compartir, divertirnos un poco, y creo que es parte de lo que hace la familia Tambera, ese compartir. Y el ánimo, ¿no? El ánimo está en alto. Y el ánimo, sí, yo creo que es un poco lo que hablábamos hace un rato, el ánimo de los productores con esta lluvia, con el año que venimos cerrando, es bueno, si bien un poco nos tenía medio angustiado la lluvia, pero se empezaron a dar, y bueno, esperemos que se siga andando, y bueno, y esto es pasar, digo, es distinto, es compartir, es pasar un momento lindo, que en esas fiestas se dan premios, es un lindo momento para que los productores lecheros y su familia puedan participar y podamos pasar una buena velada. Tema que no se puede hablar de lechería, ¿no? No se puede hablar de lechería, ¿no? Esa noche es para divertirse, así que ahí vamos a divertirnos, va a haber baile, o sea, para los que les guste, o sea que va a ser un momento de esparcimiento y bueno, y de pasar un buen rato con la familia. A reservar, ¿eh? A reservar lugar, porque se viene la cena del tambero en la Chácara San José entonces. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria, nos comprometemos a estar mañana miércoles tempranito, donde hay varios temas vamos a tener en la agenda. ¿Se está preparando usted para tener, para la ensalada de fruta tradicional? Yo creo que ya ni la gente de la ensalada de fruta se ha olvidado, ¿no? Ahora hay otros postres, pero hay buena oferta, ¿eh? Vamos a hablar mañana con Fernando Perdoma sobre este tema. Buena jornada, que pasen muy bien. Buena jornada, que pasen muy bien. Jerusalén, sin ti no es fácil. Y yo tengo fe. Lucia, ven a mí. Tú eres siempre sana. Ya voy a mí, hay colana. Buso a mí, hago colana. Y lo no lo sé Jerusalén En ti mi calma Que me levanta Estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida Es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Luz Salven a mí Y yo tengo fe Si yo tengo fe Si Sálvame No habrá más muerte Si yo tengo fe